¿Cómo será el nuevo puente de ingreso y salida del nuevo aeropuerto Jorge Chávez? El moderno aeropuerto se inaugurará el próximo 18 de diciembre de este año y se espera que reciba a 40 millones de pasajeros al año. Por ello, ya listan los puentes modulares ubicados en el cruce de las avenidas, nuevo aeropuerto y Morales Duares, que están próximos a ser entregados. Según el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes estaría programado para el viernes 23 de agosto. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido modificar el acuerdo existente con Francia respecto al desarrollo de la vía expresa Santa Rosa, incorporando ahora la construcción del puente Santa Rosa. Este ajuste busca facilitar los accesos al renovado aeropuerto internacional Jorge Chávez. Al respecto, Silmara de Asís, directora de PMO Vías, indicó que el nuevo puente Santa Rosa se ejecutará bajo la modalidad de gobierno a gobierno con Francia y que este proyecto estará a mediados del 2027. Además, indicó algunos beneficios que este traerá. Pues, el beneficio que tendrá este puente es descongestionar todas las vías de acceso al aeropuerto. Y en conexión con la vía expresa Santa Rosa, que está a nuestro cargo, que les acabo de comentar, haremos desde la Costa Verde hasta el aeropuerto aproximadamente en cuatro minutos. Entonces, esto es una ventaja brutal y descongestionará toda esta zona de acceso al aeropuerto. También tenemos que pensar en lo que es el ordenamiento del tráfico pesado que existe hacia la zona del puerto del Callao, porque vamos a hacer carriles dedicados especialmente para lo que son los vehículos pesados. Sin embargo, actualmente, en el lugar por donde ingresarían o saldrían los turistas es una zona desolada a orillas del río Rimac, con mucha contaminación de residuos, con poca iluminación durante las noches y hasta peligrosa debido a la poca presencia de la policía y el serenazgo. Sobre ello, la directora de PMO Vías indicó que ellos pueden asesorar al gobierno peruano sobre la suciedad a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez y que el tema de la seguridad ya le compete a las autoridades de nuestro país. Nosotros podemos asesorar y dar recomendaciones porque nuestros proyectos son hechos con las buenas prácticas y las mejores técnicas internacionales. Entonces, podemos dar sugerencias desde nuestra área medioambiental para que se mejore, para que se limpie o haga una despolución de esta zona. Ahora, déjanos en los comentarios si crees que este proyecto beneficiará a la descongestión del tráfico vehicular en la zona. Para seguir manteniéndote informado, no olvides visitar panamericana.p, seguirnos en todas las redes sociales y suscribirte al canal de YouTube de Panamericana Televisión.